La tarde de este lunes, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social realizó una conferencia de prensa para aclarar la decisión que se tomó sobre suspender todos los proyectos del portafolio de inversiones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad. Nuestra posición, y esto es la médula de lo que estamos haciendo, es revisar de manera responsable la viabilidad financiera de cada uno de los proyectos. Vamos a revisar línea por línea el portafolio de inversión, priorizando el tema de salud sobre cualquier otro. De momento se cuentan con 48 obras adjudicadas, entre ellas 30 son eváis y 18 sucursales de salud, que no tendrán movimientos, las cuales son las áreas de salud de Cariari, La Unión, Carrillo, Orotina, Aguasarcas, Naranjo, La Fortuna, y así como la ampliación y mejora de La Cruz. También la demolición del viejo hospital de Heredia. Además, en el año 2024 se vencen los fideicomisos del Banco Nacional. Durante esta reunión se dio a conocer que existen 58 proyectos que se encuentran en proceso de licitación. Entre estos se le dará prioridad a los que se encuentren en zonas que en las juntas anteriores se han dejado de lado. Estas decisiones, créanme que son tal vez de las más difíciles que hemos tomado, pero llega un momento donde uno dice, pongamos un stop a la aguja del gasto y verifiquemos si es importante construir una sucursal cuando tenemos tantas brechas de eváis, andan alrededor de 300 eváis faltándole al país. Para el primer semestre del año se espera tener la revisión de la lista de 58 proyectos para saber cuáles tendrán orden de inicio. La entidad además informó sobre un rebajo en la cantidad de proveedores, pasando de 145 a 45, donde se espera un posible ahorro de 30 millones de dólares. Además, la entidad se está incorporando a normas anticorrupción de compras.